listo y por fin entramos a black ops 2 solo play vamos a acomodar los chicles no vamos al primer mapa que es mirga black ops 2 que buen juego espérate después de transit es nooktown o es transit mode de ed y luego nooktown no sé pero el primero es transit ah caray y este como lo vamos a hacer nada vamos a jugar transit nomas transit bueno hay gente que le gusta pueblo y así los jugaremos todos seguramente hoy nada más voy a alcanzar a jugar este porque si ven mi pelo es que me acabo de bañar y entonces estoy esperando a secarme tantito para ya irme vine de volada a mi casa y ya me voy de hecho porque por eso ayer no hice stream entonces hoy es eso es esto se va a subir a youtube pues si hay un alma y que pongas y los jugamos todos por separado solamente juego transit pues el lunes volveré hoy es sábado esto se va a subir hoy mismo hoy mismo sábado para que sean abusados para que vayan a seguirme a twitch eso para los de youtube no porque para que vayan a seguirme a twitch los que ya estamos ahorita en twitch pues no va empezamos con black ops 2 green run o transit para los amigos por fin terminamos black ops 1 ahora sigue el juego la leyenda la leyenda empezamos con transit tenemos a marton no bueno ay aquí hay una pieza así la la turbina hay que armar la jet gun y no me acuerdo donde chingados está la jet gun no me acuerdo creo que una parte está en el poder otra parte está para la verga en la granja también hay una parte en una casita así donde está el cuchillo bowie en esa casita está epale epale ah aquí se pueden sacar los los custom perks esos no los perks custom perks hey los perks perman perks como le dicen a ver turbina ay no ya me mató ese zombie a ver para sacar el juggernaut infinito era juggernaut infinito era que te mataran tres veces en la misma ronda no tres veces en la ronda uno algo así va espérate puto hey no si si te mataban tres veces en la ronda uno no si te mataban tres veces en la ronda uno salía un permanper que te daba tres golpes para que aguantaras tres golpes ay ahí voy para afuera hola ted 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 el robot aquí está la cosa para hacer el easter egg me iré me iré al banco no sé si tenga dinero en el banco creo que no vamos a jugar normal vamos a ir por cada parada hey wow porque aquí había un banco en black ops 2 que se compartía en en die rice en buriet y aquí en aquí en tránsito excuse excuse right insta kill insta kill insta kill bienvenidos a bordo aquí está la b23r mi arma mi pistola favorita de black ops 2 la voy a comprar puta black ops 2 cuánto yo creo que tuve tanto tiempo world war y black ops 1 pero black ops 2 fue el juego que más jugué de zombies no lo pude haber jugado más porque pues porque ya no pude haberlo jugado más hey me faltó la cosa del del camión valió verga para subir ahí y su puta madre ah aquí está una parte de la jet 1 ahí por ahí wey ya me la pasé a la verga ah no no el juego se me salió lo siento una disculpa aquí está hey no está ahí ah no si ahí hasta el fondo no no puede estar ahí o puede estar aquí al lado de un carro aquí está por aquí tirada o si no está allá si me acuerdo yo más o menos es que de tanto que jugué transit aquí estaba pues como la jet gun siempre valía verga pues nada más aquí subía rondas con pues con lo que hubiera ¿no? de repente con la con la ray gun con armas así pero nunca es como que ah voy a armar esta arma para subir rondas con la jet gun y si la arma hubiera para tenerla ahí de el primero siempre es gratis no 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 con los galvanocos ¿cuántos golpes son? dos y con el wubi son no son dos y con el ese para la verga ya llegué Ted he vuelto ahí vamos a ver si está la pieza acá del camión aquí está la caja aquí está la caja pues está esta madre no para qué we luego voy a salir se va a cerrar esa pinche puerta ahí voy a tener que gastar la turbina otra vez para volver por la parte de la jet gun pues ese va a ser el objetivo es un mapa demasiado largo como para ah pues el escudo we el escudo el escudo el escudo ah pero si me quito si me pongo el escudo me va a quitar la turbina ¿no? como que parte incorrecta vete a la verga dejé la jet gun allá no mames más faltaba ah ah la otra cosa está ahí adentro ah que me va a salir de aquí en la caja puede salir el rayon mark 2 o el o el buwi ay ay no debería de haber explotado que no espérate voy por la parte de la jet gun porque el camión se va a ir y pi 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 double points double points double points hey no se puso que pedo ponte pinche ay no se destruyó la turbina la necesitaba por cierto se destruyó muy rápido a la vera cuatro mil bolas que chingas hice we no espérate 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 noo ya se fue espérate 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 aquí vengo aquí vengo aquí vengo no seas culón ya llegué ay uy llegué aquí de repente te salen 20 puntos y pues vamos a hacer easter egg como no debería de ponerle un mod para hacer easter egg en solo osea si se puede hacer pero es como que con unos trucazos ahí no unas mañas que solo super pro saben we no no lo sé hacer no eh no lo sé hacer ni en cooperativo el pinche easter egg de aquí we el único easter egg que me sé en bueno si son varios para que le hago la mamada we iba a decir el único easter egg que me sé hacer en solo así sin verguías es el de origins es el de origins pero no we el de dera de cendrack todos esos el de zetsu bunoshima no te chingando yo me pondría a subir rondas aquí we es cuando no es el cambio veis seis mil bolas ya double points de bola de bola vámonos capuu le ponen seguro eso es mamón para que le ponen seguro que pedo y luego el de mob de death le pone le mete la llave no ay wey me quedan tres balas espérate vamos a cerrar aquí que que paso no estaba cerrado ah estúpidos ah no ya se abrió ahí hay un power up digo un pervamper que tenía y hijo de su puta madre y se fue el pinche insta kill valió verga no que pendejo me bajé wey no vuelve vuelve que ya no tengo armas bueno ya llegue al poder no ay ay no me quedan inga turroña no falta un chingo corre corre no ahí viene maldita sea no puedo entrar al poder si si esta atravesado el pinche camion me da valio verga oh oh y ahora que hago lamentablemente el camion se va a tener que ir me voy a quedar aquí o corro hacia pueblo no pura verga voy a correr al pueblo bueno puedo correr y luego volver si a la verga vamos y para comprar el bowie knife uy se lo pegué al pinche monito ese wey jaja le tiré el bowie digo el cuchillo balístico y le dio a la verga esos te deberían dar puntos aunque sean 10 puntos ay pero aquí esta la casita no aquí esta boobie knife aquí esta que no que puede sentir su sangre en el pente de mi pecho jálense jálense júrrele voy a recargar esto para los monitos aunque me la estoy rifando con esta madre Ay, güey El Ballistic Knife Y se supone que corren más rápido Hay dos armas aquí Que son el Ballistic Knife Y un arma que se llama Chicón Esas dos armas te hacen correr Más rápido Aumentan la velocidad de movimiento Bueno Pues vamos a ver si tengo dinero ahí Esta debe ser la sensación Que llaman deja vu Que no creo a la verga No, hombre Hace cuánto que No jugaré Black Ops 2 a la verga Estoy muy asustado Ay, volvió ya Vino el pinche camión Voy a tener que dar toda la vuelta Otra vez, valió verga Ah, no te muriste, puto ¿Qué hago? ¿Me iré caminando? Pues sí, voy y vuelvo a la verga Voy a abrir Sí, ni modo Esto era lo malo de Transit, gente El mejor mapa de zombies, eh Y para que se den un quemón No, ahí sí te mueres Bueno, no te mueres Pero Está muy contado el daño ahí Te hace el daño exacto Para que salgas rojo Y Te esperas un ratito más Te da otro golpe Y ya te mata ahí el fuego ese Entonces Me voy a esperar A que el camión diga Pip, 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 pip Así hace el camión ¡Ah! ¡No! Ah, vale verga No, que vale verga Ni nada Estás jugando en línea Solo cuando juegas en línea Oyes, aquí está la MP5 Que no me lo voy a comprar La pinche arma esa O solo es en Ah, solo es en el En Transit, ¿no? No, en En Pueblo La MP5 está en Dinner Aquí, en el restaurante Ya no más, güey Te hubiera prendida La pinche luz Y hubiera comprado Un jogger, ¿no? ¡Vete ya, pinche Camión! Ya es la ronda Este Que ronda 8 Y no No jalas ¡Qué pedo! Uy, ya se va a ir Ya se va a ir Cierra la puerta Ahí se ven Ah, todavía se mueren Ah, en la ronda 8 Sí, se mueren de uno Con esto, güey Espérate Pues voy a ganar puntos, güey No puedo creer que vaya a dar otra vuelta Porque la pinche turbina Valió, verga Bueno, no fue la turbina De hecho, me bajé Por accidente del camión Cuchillo bugui al ataque, güey Oh, qué Todos los zombies ahí Me pregunto ¿Qué pasará si dejo Un zombie sin piernas? Mira, persiguiendo Por todo el mapa No va No mames El mapa Es un mapa Bueno, ¿cómo es decirlo? Es una idea buena Muy mal aprovechada Transit Está muy mala ¡Ay, qué pendejo! Debía haber dejado la turbina Bueno, la A ver ¿O es la turbina O es el escudo? Y valió ver Ni modo, güey ¿Para qué quiero la turbina Ya en primer lugar? No me quiero para nada, güey Para abrir el paka punch, eh ¿Para qué luego voy a abrir? Todavía se mueren de un ¿Hasta qué ronda es esto? ¡Fantastic! ¡Ay, güey! Estoy a punto Ah, pero tengo el escudo Eso me va a ayudar un poquito Es como un Juggernaut Chiquito Así le decía yo No puedo creer que Ya vaya a la segunda vuelta Y no tenga Juggernaut Ni nada Algo salió ahí Ah Jálate, pues Ah, pura verga Va a tardar un chingo En pasar la ronda A lo mejor te mato, güey ¿Podemos irnos ya? Por favor Puedes creer que estoy soportando Nomás con esta pistola Bueno Uy, Max Amo Justo lo que no necesitaba No le dio a nadie, güey Oh, demonios Amigos, se han entrado Los zombies están entrando al puente Digo, al puente ¿Por qué? ¿Por qué se me ocurrió decir la palabra puente aquí en el camión? Qué chingados Pues parece un puente Los puentes son largos también Caja, 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 caja La 5-7 Muy buena pistola Qué salió, qué salió, qué salió Ay, lanzagranadas Bueno, tengo millones y millones y millones y millones Bueno, ahí está la MP5 por si acaso No, mames Genial, la MP5 Yo le llamaba Matar Porque hizo un arma Y con las armas matas Iba a decir, podría irme por ahí, pero Necesito prender el poder, no mames Cómo me caí del camión Qué pendejo Bueno No es como que necesite más Más dinero Dime que queda ese güey nomás No, queda otro ¿Sabes qué? A ti sí te voy a dejar vivo A él sí lo voy a dejar vivo Todavía hijos de su puta madre Bye, bye Hay que venir a comprar todos los perks Y va a entrar por arriba Arriba, qué puto Bueno Pues aquí me lo voy a llevar A ver, ya sin que me mate Entonces sigue la granja, ¿no? Y de granja sigue ya la El poder Pues vámonos Un paseo, ¿o qué? ¿Zombie? 24 minutos No mames Sí, Black Ops 2 Llega la ronda 10 Bueno, yo creo que es el mapa, hombre Es que este mapa sí es muy largo Dependida para que salga un video largo Para el fin de semana ¿Qué le pasa? ¿Cómo va esto? Ah, todavía aguanta Tarratatatatatatatatatatatatatata Estoy muy asustado Si tiro una Pem Aquí adentro Del camión se apaga, man Aquí también hay una parte De la Yedun Creo Llamero, zombi, llamero Llamero, llegamos al power Llamero, llamero, tranquilo Bueno, más me voy a bajar Para que me venga correteando Y ya no que esté molestando ahí arriba ¡Ay, güey! ¡No! ¿Qué te pasa, estúpido? ¿Qué le pasó? ¿Qué le está pasando a todo cuando Todo es demasiado extraño aquí arriba del camión? ¡Ah! ¿Cómo le hizo? ¿Qué pedo? ¿Cómo ocupo por ahí? ¿Qué mamón? ¿Qué pedo? ¿Cómo pasó? Yo quiero ver eso Pinche zombie hacker Eso ya está puteado, güey? Ah, no En chinga, en chinga Ya vamos a llegar Porque el camión llega y se va De volar a la segunda vuelta Y... ¡Vámonos! 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 ¡Abre! ¡Ay! ¡También hay que armarlo, güey! ¡Vámonos! 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 No estoy chingando ¿Está? Aquí está El bracito ese Qué pedo Tengo falta la palanca que quién sabe dónde está La palanca Está aquí Oh, ya se va el camión Ay, adiós ¿Qué pasa si tira una pema ahí? ¡No, esa no es! ¿Qué pasa si tira una pema ahí? ¿Qué pasa si tira una pema ahí? No pasa nada Ahí está el abogadro Porque le dicen abogadro Así se llama Abogad ¿Qué rompe? ¡Vámonos! ¡No mames! ¡Ah, puta madre! La parte de la jetgun la dejé ahí atirada Y aquí están los cables abajo Pues sí, de todos modos tengo que volver No No ¡Vámonos! 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 La visibilidad aquí está cerca de cero ¿Qué es el punto? El secreto de este mapa El secreto de este mapa Un dato curioso Es que la niebla La niebla Era para cargar la siguiente zona Era por acá ¡Qué pendejo! ¡Córrele, córrele! Solo sigue el... ¿Eh? Eso Solo sigue la caja La luz de la caja ¡No! Stamin up Stamin up es esencial aquí Le di con esa madre otra vez ¡Córrele! Llega a pueblo A town A pueblo Como le gusta a todos ese pinche mapa Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Y Juggerknock Un Juggernazo Aquí está, güey ¡Qué difícil fue comprar este puto perk! No mames Maxamo, así mero a la verga, así mero Ahora, a dar vueltas como si estuviéramos jugando en pueblo Tal cual ¿Y la caja dónde está? A ver, aquí está Stamin up, ¿no? Puedo sentir la longevidad Sounds like Stamin up time Cabum Cabum ¿Vamos a armar la llave o no qué? Aquí hay una parte Y ahora sí, de volada irá Bueno, yo esperaba que fuera más rápido, ¿no? Pero... Hay que volver al puto poder ¿Dónde está la pinche casita? Acá está Ah, es el medidor Yo pensé que eran los cables No, los cables están en el poder En el switchete ¿Saltar te quita esta mina? O sea, porque después de saltar No puedes volver a correr instantáneamente Mira, saltas y ya no puedes correr hasta otro despuesito Bien Primera parte Creo que son cuatro, ¿no? Ok Un poco eso agarre Qué pedo como se arman las cosas A ver, vamos a... Vamos a... Movernos rápido de aquí A ver, mira Hay que sacar uno de esos güeyes y que se meta al foquito este Qué pedo Qué pedo El aire es alto con los sonidos de los huesos carnívoros Oh, sí, es una buena idea Déjame caminar más adelante en los huesos y los huesos que oscura toda la navegación No? El oxígeno y el nitrógeno nunca han smellado suavemente A ver, ¿para dónde me llevará esto? Estoy aquí cerquita Ahí donde está la cabañita esa ¡Salga otra, pues! Estoy... En el poder ¿Cuál es el punto? A la pérdida la estamina ¿Qué parote hace? A ver Ahí viene el camión Segunda parte Creo que son cuatro, ¿no? Y aquí hay otra Hay que volver aquí No mames Esa parte de allá abajo, creo No No ¿Qué pedo? Por aquí hay unos cables, bueno Un pinche bote ahí Pues a ver De nuevo en la lamparita, wey Espérate en la lamparita, wey ¡En la lamparita! ¡Va! ¡Trépate, pues! ¡Trépate! Hay que ir a pueblo Tenían dos a la verga Ay, Transit Qué potencial tan más desperdiciado Ay Ya la verga, pues ya llegué Pinches, este No sé a mí cómo se llaman los monitos esos Los, los, cómo les llamamos Los chupacabras Y la otra parte Aquí no hay ninguna, aquí en pueblo Sino aquí en la puerta esta de aquí Según yo, aquí había una, ¿no? O ahí nomás están las Claymores No, las, las Claymores Aquí en pueblo no hay ni una En la granja hay otra, pero Bueno, es hora de ir por la turbina otra vez ¿Otra vez aquí? No puedo creer que esta es la mejor ruta A donde vamos Rápido Ahí vienen los zombies Hay que ir al inicio ¿Estás con nosotros, Rossman? Espero que te has comido en la fog Aquí está A la verga, corre infinito el mono Qué pedo Chingados Aquí hay un charco de lava Que me mata La verga Ah, no Ah, no Ya, voy a abrir la puerta Qué verga Adiós Uy, pero aquí está cabrón Que el monito Te pegue Podría correr a la Ventana de allá A la ventana A la pinche lámpara Espérate, espérate Déjame llegar, maldito Qué pedo con el sonido ese, güey Mames, pinche brujería aquí, güey ¡Párense, pues! Es pitcola, pues Aquí no hay ninguno Hola, speedcola Aquí no hay ninguno, ¿verdad? No, aquí no hay Aquí no hay Sigue la granja Vamos a granja Si yo hubiera querido morir Yo hubiera jumpedo a la barra ¡Uy! Hay un fenómeno inatural Que se despegue en la distancia En el maizal Tengo que llegar al maizal No Al maizal Porque se me hace que En Nagderundot En hay una pieza de la yedum El aire es grande Con los sonidos de Cárdenas como espacios No puedo creer Esta es la mejor ruta A la que vamos a ir Aquí está la Pues aquí Ahí está la antena De esa para hacer el easter egg ¡Qué easter egg tan divertido! O sea, se ve bien vergas De esa manera Y cuando está prendido Y luego todo lo que tienes que hacer Se me hace un easter egg chilo No va a haber nada En Nagder en un totem Puro pedo mío Puro pedo mío Que me acuerdo Me acuerdo de nada Nada más está la pura grabadora Es lo único que hay aquí Ah no, si había Si había una parte Ronda 12 Una disculpa si se está haciendo largo Pero pues Yo sabía que este mapa Iba a ser así Igual estoy enseñando Todas las ubicaciones Para armar la yedum Esos pinches tutoriales Que Hace años murieron Y que la gente sigue subiendo A tiktok Y yo sé Y yo así de que ¿Por qué yo no lo hago? ¿Vete la granja ¿Va antes o después de esto? Ya me metí Vale verga ¡El inicio! Chingados Ahí va el camión No, esto es Aquí el mismo inicio Y luego ponen Estas cosas así como de No, pues el mapa está largo Y esas cosas son para Acortar camino No mames Para cortar camino ¿No? Sí, claro Pueblo Pero por la otra entrada estoy, ¿no? Eso que está saliendo de ahí Es el zombie Ay, güey Es que no me acuerdo No, aquí voy para el Aquí voy para el poder Es para allá atrás, güey Ok Entonces Granjas antes de los maizales Entonces si me toca uno En el maizal Pues ahí rápido Nomás me camino para atrás Y ya, güey Puta madre Como se oye Me dan miedo Esas cosas Puta madre Ahora te puedes Salgan, pinches monitos Donde salen Vamos a salir primero Los putos zombies A la derecha No, hombre No, hombre Hola, hola Joel Nator Joel Nator, güey Joel Nator, ¿verdad? Así dice Hola y bienvenido Bienvenido a Tránsito Ya llegamos a Black Ops 2 Ay, güey Pues no la voy a poder poner Ingato Pues aquí estoy en pueblo cerca A ver, vámonos Vamos a correr Como diría John McClane Vamos a correr Dice Anda en tremendo Anda tremendo en descuento ¡Cómplalo! ¡Hay que jugar! Hay que jugar todos Un Black Ops 2 Hay que hacer un récord Aunque creo que soy La única persona en el mundo Que no se aburre Jugando zombies Porque es como de Vamos a hacer un récord Espera, qué pendejo Voy para atrás Vamos a hacer un récord No, pues es que Que, güey Por eso nunca puedo hacer Récord test Con la gente Faltan los cables Del poder Faltan los cables del poder Pues puedo ir corriendo De reversa Es que chingados Ya no más Qué rápido Eso es un dato curioso Ah, ya lo dije No, el dato curioso Que con la Chicón Y los balísticos Es como si trajeras Un mini Mini Stamin Up Y eso Más Stamin Up Pues corres más Y más rápido Según yo Stamin Up Lo que hace es Pues es eso No, aumenta tu estamina No es que te haga correr Más rápido O sea, no es que Aumente tu velocidad Sino que te da Más estamina Para correr Y los balísticos Y la Chicón Te hace correr Más rápido Aumenta tu velocidad Pero no te da Más estamina Ahí está Ahí lo veo Y hay gente Que no sabe eso De muchos datos curiosos Que siempre dicen Así con Es que mi canal Es de zombies Y yo doy datos curiosos Ese dato Nunca lo dicen Y es como que Chale, ahí tenemos Que comprar Stamin Up Y para hacer El easter egg Y así Güey, pues Si tienes los balísticos Ponte los balísticos Hola Chicón Y ya vas a correr Un poco más rápido Es neta, güey Sí, güey Recuerden más rápido Esta es la última pieza ¡No! Pinche zombie No, güey Casi me mato Casi me caigo por ahí Dejos a la verga Juegos de su puta madre Vámonos pues Y a patrulla otra vez Córrele Que no sé para qué Quería la turbina Si le tomo ni la use La tulpina La tía turbina, ¿no? Antes le decíamos Tía cabús Cuando subes Cuando subes video Hoy Hoy voy a subir este O sea, no es un alburno Así de que Este voy a subir, güey No, este voy a subir Porque Este es el único mapa Que voy a alcanzar A grabar hoy Bueno O sea, sacar clip de hoy Entonces Hoy mismo se va a subir O yo creo que mañana No, hoy a la verga Para que sea el video Del fin de semana Porque ahorita ya Me tendría que estar Subiendo al camión Para irme, pero Aquí estoy, güey Le tomo este torneo Hasta las cuatro, güey O sea, ya tengo tiempo Lo más que quería llegar Antes de que hubiera Un chingo de gente Allí en la albaca Porque hoy toca Torneo De Yugi Oh Y pues hoy juego Yugi Pero hasta las cuatro Yo dije, ah, pues Nomás porque me quería ir temprano Pero pues Aquí está, era Jet Goon ¿Cómo era el ¿Cómo era el glitch Ese para Para que te saliera Cuanto porcentaje Le queda de esa madre No me acuerdo A la bestia Que rápido se gasta Y el de Moon ¿El de Moon ya salió o que no? O no lo he subido No mames que no lo he subido Ya lo subí, según yo Entonces hoy subo el de Moon No, el de Moon ya está, güey ¿Qué no? Pues ahora ya está todo A subir rondas No está Ah, ¿cómo verga no está? A ver Bueno, ahorita lo checo Si no, pues que se suba Ahí el de Moon Sábado Y mañana domingo El de Pues este El de Transit Ups 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 Si está, güey Pues ya hasta hice la miniatura Y todo O qué mapa subía La verga Ah, no puedes correr con la Yergon No sabía eso Ay, te jala pa' enfrente No sabía eso por dos ¿Qué, pero le pico para correr Y luego le pico para atrás Como si el mono curviera Está hasta Changri La Ah, cabrón Pues ahorita Pues ahorita deja llegar a la ronda 20 Termino este Y checo esa madre Bueno, va a estar A ver No vaya a ser Nomás falta que le puse la miniatura A Changri La, güey Qué pendejo La miniatura de Moon Se la puse a Changri La Oh, cómo Ahorita puedo checar Güey, esa madre De hecho, aquí lo tengo Me vas a hacer ver, ¿no? Y ahí está el pinche mapa Seguro Y dice Call of the Dead El de Changri La dice Call of the Dead No mames Qué cagadero Y el de Call of the Dead Ni está, güey, seguramente Lo subí al revés Ah, no Ya sé qué fue lo que pasó Que no le cambié El nombre al video O sea Debe de haber dos De Call of the Dead, ¿no? Verga Está doble el nombre Ajá, sí O sea Hay dos de Call of the Dead Según yo Ya no tengo balas Mira nomás Qué escapatoria Qué pendejo, güey Shangri-La Y esta madre, ¿no? Y ahora ¿Pero dónde voy? Ah, sí Aquí, güey Me voy a comprar la MP5 Chingue su madre Vamos a jugar clásico De la manera clásica No existe un arma más clásica En Black Ops 2 Que traer la MP5 Ay, pero no se mueren Aquí no hay Fire Salva Bueno, sí Ah, no, no hay ¿En Black Ops 2 No hay Fire Salva O sí? Fire Salve No, no suena No me suena Que Rich Joven Diga Fire Salve Güey, la caja Loco ¿Dónde vergas es eso? Es en la granja, creo Pues Vamos Vamos A la granja Esta cosa no se enfría Si no la traigo en la mano Sopla le Sopla le pinche mono No mames Tarda un chingo En bajar eso Sácate a la verga Pero no traigo otra Uy Una Ray Gun Mark II Hay que sacar La Ray Gun Mark II Aparece en todos los mapas Y tienes Buriet Y yo tengo Buriet Ay Jugando a lo clásico Ni voy a abrirle Pinche Paka Punch Porque La turbina se para ver Dónde queda Seguramente ya está Toda destruida La de ahí Donde estaba La Jet Gun Donde se arma Y Uy, ya sé Debía haber acabado A ver Ay Lo siento No quise gritar Es que me asusté A la verga 30 balas Tiene esta arma Una pinche arma De la pared Que huevuda Que huevos de arma Para tener 30 balas Ey, aquí no te la recargan Todas comprando En Black Ops 1 Si te recargaban El arma A ver Aquí tengo Aquí tengo Ah, sí Está esta changrila Ay, hice la miniatura Y no subí Moon ¿Cómo me valió verga? No mames Pues ahorita subo Moon Y pues Esto pa'l domingo Estamos aquí ¿Lo estás viendo? ¿Para qué lo quieres ver en YouTube? Para decir Yo estuve ahí Aquí viene el camión Me voy a ir ahorita En el pichí camión ¿Cómo era para sacar El insta kill rojo? No tenía que matar A ningún zombie ¿No? Algo así Cuando tenga insta kill No debo de matar A ningún zombie Creo Dos veces Algo así Y ya en el tercer insta kill Que agarre Voy a tener insta kill rojo Que los zombies se mueren En cuanto los tocas Eh, ya me quitaron Otra cosa ahí Bueno, voy a esperar El camión No, eso no, eso no No, aquí no Porque si tiro aquí la pen Va a apagar el pinche Picola Epicola No, esa no es ¿Cuál es? Es puta madre esta Zombies estúpidos Eh, pero vienen caminando todavía Ah, pero no se sube Nos vemos Adiós 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 También te voy a arreglar Eso de los nombres No más Uy, me van a vender un deck Box De color naranja Sostoño No Hijo de tu puta madre Si le tiro una pema al Ted Se apaga Y se muere a la verga Entonces se apaga el camión Aquí está la caja Aquí está el refri Para dejar cosas ahí Un arma chila Güey Qué tranza Bueno, está bien Mejor que las otras La voy a cambiar Creo que no te sale La Raygun Mark II Si traes la Raygun equipada De hecho No te sale Si traes la Raygun equipada Esta la voy a meter aquí A la verga Y que me salga El escopete De la caja Por pendejo Por dejarla ahí Güey Mita madre Las Pem Again Oye, el mapa De Este mapa ¿Cómo se llama? El de granja No está tan culero O sea, está entretenido Jugar aquí Perga, cómo tiro los changos Vayan por ellos Malditos Esta es la última Estoy seguro Que se va a ir La caga No mames El DSR Ya me acabé Los changos Ve por los changos Prefiero la S12 Bueno Vamos a ver A ver Quiero rifarnos La la verga De hecho aquí Se la rifa uno Aquí afuera Pero cuando no está Pero cuando no está el camión A la verga Aquí hay más espacio Ya vete Puto Vete Vete Maldito Vete Maldición Le voy a comprar La B23R Le perdía Aquí hay puras escopetas A la verga Oh Ya me quedé sin balas Ahí hay algo Ahí hay algo Es un cabum Un tamas Un pinche cabum No Bien Maxamo We Chale No se va a acabar La ronda Son bien culones Oh Si se acabó Jalate pues Uy Esta arma A mi me gusta La SMR Y cuando a lo mejor Se llama SML No mames Pinche O sea Esta arma Es una de las armas Más culeras De aquí De zombies Pero A mi me gusta Cuando la mejoras Ya tiré la granada Vete a la verga Te pedí a que se vaya Bueno La Raygun Mark II La agarramos en su respectivo mapa Que es Buried Ya dos rondas Que esto se está haciendo largo Y me quedé con la SMR Puta madre Ay que es la mejor arma Es la mejor arma Es la mejor arma Es cierto Me caí el hocico mejor Que no dije que era la mejor arma Uy no Eso hay que traerlo en la mano En la caja ya apareció Quien sabe donde En el poder creo Pues es donde sigue Y está bien cerquita Se ve cerquita Ya sé que clip con la Thundergun De todos modos Digo con la Thundergun Con la Jetgun Yo pensé que le decían Jetgun Porque pues así Todos andan inventando Los nombres de las armas siempre Pero antes de agarrarla Así decía Jetgun Me disculpo con todas Esas personas a las que Les dije ridículos Por llamarle Jetgun A la pinche arma No Así se llama el arma O sea Pendejo yo Wey que culera está esta arma Quien dijo que estaba chido Es un pendejo Ese si es un pendejo El que dijo que esta arma Estaba chingonado Pues que dispara esta madre ¿Grapas o qué? Ay putos No wey Me voy a tener que ir Necesito ir a la caja ¿Vamos sobre ella o qué? ¿Habas olvidado De contar tu amunición Marilton? ¡Ay no! A huevo Aún nos puedo matar Así genial ¿Dónde estará La pinche caja? Está en pueblo Creo Apostaría a mi deck La peor arma ¿Si wey? ¿Quién dijo que estaba chila? Es un pendejo Estoy muy lejos La visibilidad aquí Está cerca de cero ¿Qué es el punto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La visibilidad aquí Está cerca de cero ¿Qué es el punto? ¡Ay! Le voy a traer esto en la mano Porque Para que se vaya secando Secando Aquí está Aquí está Te llegué Bueno M12 Otra vez tú Chicón Pa' correr rápido Esto pa' correr Más rápido Wey ¿Qué pedo con La mejor caja del mundo? Vete a la verga ¡Ay! ¡No! ¡No! El chango explotó Demasiado pronto ¡Uy! Que se activen Todos mis poderes De somber ¿No? Como dicen los chavos Somber Lo logré La neta No me asusté Nomás me hacía Neta Sigue ahí La turbina Vete a la verga ¿Qué pedo? ¿Cómo aguanto Esa madre? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay wey Qué buena arma Me resultó Esta No es el arma Sino cómo la usas Jeje Ah ya se apagó La turbina Acabamos de ver Cómo murió Ah Se volvió a prender Así creo que si me voy Pues como que No está cargada Esta zona Entonces no está Cargada la turbina Entonces Es como si no existiera ¿No? No tengo balas A la verga Otra vez Qué verga Ahí salió Un Max Amu Te vi Que por cierto Leonel No ¿Leonel? ¿Por qué te dije Leonel wey? Es que hay otro vato Que también me ve Que se llama Ah no Este es el Es un wey Que ve acá ¿Cómo te vas tú? Joel Nator Ah casi Casi latino También puedes ir A seguirme A tiktok Wey No sé si ya me sigas En tiktok Pero Tachilo Verás Ahí también Algo live Martes y jueves Y se va a ir Se va a ir la caja Despídate de ella La S No M8 La S A todo le quiero poner S Bueno Es la última ronda ¿Qué más daba? No Cero en youtube Y twitch Ah re pues Pues mira Ahí está Las puertas abiertas Para si también quieres Venir A tiktok El tiktok Que ya me lo llego A los 10 mil seguidores En tiktok Life in the fall Esta la voy a agarrar Porque es Una de mis armas Favoritas Otra vez Tu pinche arma Culera Listo Ronda 20 Pues hay que pasarla Porque Justo Ya me tengo que A la verga Los 20 Ay que pinche ¿Qué pasa si le tiro Estas los dos Se las llevaba No 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 Si me la devolvieron Vamos a pasar La ronda 20 Y aquí termina Transit Agarramos todo lo que se puede agarrar Bueno no todo Nomás nos faltó armar La trampa esa De donde eres Yo soy de México Ciudad No te voy a decir de donde De que ciudad De Tontolandia Vienes de Tontolandia Soy de México De Sonora Del norte del país De esos que dicen fierro Y mamás así Max ammo Muérense ustedes también Ah tú eres ya de la ronda Digo ya Ya se acabó el cabum Ya se acabó el cabum Listo Acávate ronda Acávate ronda Ese zombie con toda la pinche calma del mundo Jeje No se mueren Jeje No Puto No me dejó subir Jeje Ay fuerte Y tú también Y tú también Oh oh No Va a caer en el fuego Ahí está Ven por el chango Espera que los atropelle el puto camión Oh oh Tira el chango Inside Inside Es una palabra para decir Era para afuera Wey Ronda 20 ¿Cuánto fue? Una hora de Es que todo lo que es armar y armar y armar las cosas Sí Transit Es un mapa largo Y aquí Lo terminamos Vamos a ir a la estación Es como si hubiéramos recorrido todo el mapa Listo Tet Muchas gracias Aquí me bajo yo Bajan Es la 10 No es la línea 10 La línea 10 Es la que yo agarro para irme a mi casa Bueno Se terminó Transit Ronda 20 Vamos a matar con la Jetgon aquí Voy a hacer que se me destruya el arma No hay una manera de hacer que O sea Un bug o un glitch Para que se Enfríe más rápido Explotó el arma Wey Y hay que armarla No Ah Aquí están las piezas Oh Según yo Tenías que ir por ellas A todos los lugares Donde estaban Bueno Qué pedo que hizo aquí Una cosa para los headshots Bueno Nos vemos en DieRise Eschchiters Porque siempre grito Siempre grito Vamos Como si la pinche gente fuera tonta Nos vemos En DieRise Y tengo que acomodar el mapa ese Entonces Bye